Estamos en el segundo video de la operación del dron, ¿no? Ya se había quedado sin batería, entonces vamos a elevarlo ya, porque ya hay batería. Vamos a elevarlo con mucho cuidado. Y nos paramos un poco para la segunda operación del dron. Y nos fuimos. Mierda. Y ahí vamos. Mierda. Bajamos, suave. Mierda, 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 mierda. Aparecieron unas flores en el camino Pucho, mirá ¿Qué hizo Pucho? No, yo vi